El presidente de la compañía anónima terminal de Maracay, Juan Ángel Gutiérrez, ofreció un balance positivo del desarrollo del operativo de Carnaval 2020. Aseguró que la afluencia se incrementó en comparación con el año 2019 en un 20%. Escuchemos. Donde podemos hablar que tenemos un total general de usuarios que utilizaron en nuestro terminal de Maracay de 85.253 personas en 2.426 unidades. Donde los espacios, los destinos más solicitados fueron primero que todo el estado de Aragua, lo que fue la zona de los llanos aragueños, San Sebastián de los Reyes, San Casimiro, la misma Villa de Cura. De igual forma, en el segundo eslabón, en este caso de movilización, fue la ciudad capital para dirigirse hacia las costas de La Guaira, lo que es el litoral central. La zona de los llanos también tuvo una participación de 9.194 usuarios que salieron del terminal de Maracay. Y como destino final, pues, donde nosotros hicimos más hincapié fueron nuestras costas aragueñas, donde tuvimos una participación aproximadamente de 14.900 personas, quienes se dirigieron, pues, hacia los diferentes espacios de nuestras costas aragueñas, llámese Maracay, Ocomare de la Costa y Choroní. Lo cierto es que uno de los espacios más visitados fue Ocomare de la Costa, con mayor movilidad de transporte, bueno, conociendo la situación de lo que es la carretera. Ya, pues, por instrucciones del ciudadano gobernador Marcos Torres, estamos ya tomando nosotros las iniciativas para prepararnos para lo que es Semana Santa, donde esperamos, pues, aumentar nuestra presencia de usuario y de movilidad. La presencia del sector transporte realmente fue muy importante. Gracias a ello, a este sector privado, pues, se realizó lo que es el operativo en total normalidad, donde, pues, también tuvimos habilitaciones por parte de este sector, específicamente hacia las costas aragueñas. Y en el resto del territorio nacional se pudo cubrir con las unidades que forman parte de las diferentes organizaciones. El resultado realmente es muy importante. Esperamos, pues, seguir afinando estos detalles y seguir nosotros, desde aquí al terminal, haciendo las adecuaciones correspondientes para poder seguir garantizando la seguridad y la movilidad que necesita y es importante para cada usuario que hace vida en el terminal de Maracay. El presidente del terminal de Maracay también agregó que se logró disminuir en un gran porcentaje los inicios delictivos dentro del puerto terrestre de la ciudad de Maracay, pues, se contó con la presencia de todos los cuerpos policiales para el resguardo de los usuarios. En la Cámara de Osvalinares se reportó Riondo Campín, se para BPI TV. ¡Gracias!